Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al quehacer de las organizaciones sociales en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. No digo nada más porque ya estamos al aire, ¿verdad, Eduardo? Ya estamos al aire con los Eduardos. Eduardo en cabina y Eduardo alias el business, ¿o no? Sí, sí, business. Business de cariño, sí. Porque el alias ya ahorita en esta coyuntura está... Está fregarío. Estamos con Eduardo... ¿Y cuál es tu otro nombre? Barahona. Eduardo Barahona, pero como ya dijiste, la mayoría me conocen como business. Ligenciado business, me dicen por ahí. Elic business. Sí, ya me ha tocado dar talleres con el business antes. Es que Eduardo business es artista, ¿qué más sos? Artista, modelo. Activista. Activista. También hago payaso escénico o clown conocido. Teatro, un poco de agroecología, entre otras cosas. Y los domingos combate el crimen. También, un superhéroe. Ah, está por ahí. Tenemos a Guamán, que también es un personaje, un defensor del agua. Eso. Por si escuchan la voz de Guamán, ahí está. Así como, hola, muy buenos días. Le saluda a Guamán. Hubiéramos traído a Guamán. Hubiéramos traído a Guamán, pero se nos olvidó. Gracias, René, por la invitación. Estar en este espacio para mí también es bonito, porque a veces me tocaba entrevistar. Y ahora ser entrevistado, pues cambiar el rol a veces también es necesario. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Así que, amigas, amigos, ya nosotros vamos a platicar aquí como que no tenemos un programa que hacer. Amigas, amigos, estamos en su programa Ventana Ciudadana. Gustazo que otra vez estemos aquí encontrándonos para que platiquemos un poco sobre el trabajo que hacen las organizaciones sociales en los territorios y también, en este caso, como vamos a hablar con Business, sobre los colectivos y otros temas que trabajan. Me van a disculpar, pero voy a hacer aquí la denuncia pública. Miren el banner. Ese banner, no sé quién aquí en la radio me lo agarró como que, vea, aquí, así me lo guardaron. Entonces, no me quedo de otra más que utilizar este tipo de back, pero bueno, aquí se va a realizar el programa. Es la de menos, solo por si acaso. No sé quién fue la culpa, Eduardo. Ah, vaya. Ya vamos a hacer las indagaciones respectivas. Ah, está bueno. Ya vamos a poner ahí la denuncia. Así que, amigas, amigos, empecemos. Aquí tienen el rotulito. El colectivo, ya, es que el Eduardo González está diciéndome que lo dejemos aquí, pero es que no me acuerdo. Colectivo Micelio Suburbano. Micelio Suburbano. Vamos a hablar del colectivo Micelio Suburbano, qué hacen y de qué va, porque es importante también que la juventud, porque casi todos son jóvenes. No, fíjate que, qué bueno que preguntaras eso. Primero, hablar cómo surge Micelio Suburbano. Sí, es cierto. Primero, la palabra Micelio, pues, no es conocida por muchos y muchas, y justamente por eso el nombre, para que nos cuestionemos y nos preguntemos qué es el Micelio. Y, pero para hablar de Micelio, primero nos remontamos un poco a un taller que realizamos junto con otros activistas, con otros agroecólogos y agroecólogas en La Sacamil, directamente. Empezamos un grupo de amigos y amigas. ¿En lo ofensivo? No, no, no. Este, entonces, comenzamos este año justamente con un grupo de amigos y amigas a ver que era necesario el tema de soberanía alimentaria, pero en zonas totalmente urbanas. Estamos acostumbrados a ver huertos agroecológicos en zonas rurales donde hay espacio para cultivar, donde tenés al alcance de las semillas, que implica, sí, un gran trabajo por el espacio, pero qué pasa en esas zonas donde no se puede cultivar. Entonces, decidimos dar este taller. Lo interesante del taller fue que estábamos, estábamos ahí un grupo de amigos y amigas para compartir conocimientos, porque esa era la idea, sobre la agroecología y sobre la soberanía alimentaria. Y de repente vemos personajes que para nosotros son como, no sé, vea, como personas que le damos seguimiento por su labor de defensa de derechos ambientales. De repente llega Carlos Cotto de la Mesa de Soberanía Alimentaria, llega Carlos Díaz del patronato Eligia Coggiola y otras personas, otras mujeres también que trabajan con el tema de veganismo. Entonces, nos dimos cuenta que había una diversidad de personas que querían aprender sobre el tema de agroecología. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que formar algo, o sea, teníamos que formar, colectivizarnos y sus hemicilios urbanos. Porque el nombre, el micelio, para los y las que no conocen un poco sobre el micelio, es, yo no sé si es parte del hongo o el hongo es parte del micelio o viceversa, porque son unas ramificaciones que se generan debajo del hongo, que se pueden comparar con las neuronas o con los nervios del ser humano y que tienen una función bien importante. Esa función es comunicarse con los bosques, comunicarse con los árboles y generar nutrientes. Entonces, en un momento, bueno, nuestra consigna es, hay tierra bajo el cemento, destruyámosla y cultivemos nuestros propios alimentos. El micelio, les recomiendo un cortometraje, perdón, un documental que se llama Hongos Mágicos, y te habla justamente sobre la importancia del micelio en el mundo. El micelio, creo que si hay una destrucción, si hay un cataclismo, el micelio va a ser el primero que va a empezar a formar nuevamente los hongos y a generar vida. Entonces, de ahí surge el nombre, y es un colectivo de personas de diferentes edades. Hay padres de familia que llevan a sus hijos e hijas que están aprendiendo también y que nos están enseñando. Un amigo hacía un chiste, y vos conoces a Edgardo, a Edgardo Ayala, y me dice... Ah, pues ya no sé, no hay juventudes. Sí, me dice alguien, mira, entonces también están aceptando a personas de la tercera edad, dice Edgardo Ayala. Jubilado. Y nos empezamos a reír, todos y todas, y parece un chiste, pero realmente colaboramos todos y todas, mujeres, hombres, niños, niñas, personas de la tercera edad, gente mayor, gente joven como vos y yo. Mentira, ya estamos, ya pasamos. Ya pasamos. Pero creo que de ahí nace esa idea de trabajar justamente en áreas que son netamente urbanas, como la Sacamil. Mira, ahorita que estabas hablando, si busqué el nombre en San Google, aquí dice, nos vamos a poner la hora cultural, póngame música cultural ahí, maitro. Ah, está bien. El micelio es una estructura de los hongos de apariencia similar a una raíz, consistente en una masa de hifas ramificadas y de textura como de hilo, que forman la parte vegetativa de un hongo. Es decir, como las ramificaciones que vos decís. Está bien. Pucha, qué bien pensado el nombre. Pero, o sea, y lleva otro componente, lo suburbano. Puede ser cuestionado este nombre, pero muchas veces nos critican por la suburbia, por el suburbia, por lugares que son aparentemente peligrosos. Y, por ejemplo, y hay que decirlo, hay que decirlo que hay organizaciones que no tienen acceso a esos espacios, vea, por las pandillas, porque es peligroso. Te puedo decir por el régimen, por lo que sea, pero no podemos entrar a esos espacios y muchas veces somos estigmatizados. Y entonces es, ¿por qué no trabajar en espacios que se consideran también peligrosos? Entonces, a mí me pareció muy bonito porque básicamente hicimos un huerto que se llama Mirna Salinas, en honor a una periodista que, bueno, falleció, era una de mis mejores amigas, pero en memoria de ella hicimos ese huerto que actualmente, pues, siempre hay algo, vea, que cosechar. Y lo curioso del caso es que ya no es un espacio peligroso porque le hemos retomado estas personas que son parte de Miserio y la misma comunidad que se ha hecho parte de trabajar también en este huerto, vea, que de repente viene, mira, me regala rábanos, me regala lechugas, me regala semillas, y cada quien está haciendo en su espacio. Y son básicamente esos edificios que son cuatro plantas, y vos podés decir, ¿y dónde vamos a construir, vea? Y de ahí creo que surge también, bueno, ahorita estamos trabajando con varias personas y te mencioné algunas personas que admiramos por el trabajo ambientalista y activista, pero también llegaron otras personas que nunca habían trabajado con esto. Y eso es bien interesante porque hay abogados, hay personas que trabajan en el banco para compañías de teléfono, y vos podés decir, bueno, también tienen derecho a saber sobre esto, a cultivar. Tenemos arquitectos, arquitectas. Para mí es bien innovador, porque voy a mencionar el nombre, Nuria, que es una arquitecta que llegó también con un poco de temor al espacio. Y ella fue la que formó un macro túnel, que es donde vamos a cultivar, pero no teníamos las condiciones para cultivar. Entonces vino, me dijo, hay bambú, cortemos el bambú, y es una especie de tipi, vea. El macro túnel es redondo, pero es un tipi y está funcionando súper bien. Y es innovador porque no hay, o sea, no he visto en otra organización que esté trabajando con esa estructura. Entonces, en este caso, creo que nos estamos apoyando justamente como es el miselio. Y con todo lo multidisciplinario que se ha vuelto. Mira, pero voy a hacer un paréntesis. Vea que yo siento que todavía viene con el... Ah, me lo voy a quitar. Es que la verdad es que les voy a contar. Lo vimos pasar y lo sentamos, no es porque... No, mentira, mentira. Ya me habían invitado. Como que se sentó y vaya, ¿qué pasó? Hablemos rápido. Es que pierdo los documentos muy seguidos, entonces siempre ando ahí el bolsito. Está bueno, el morralito. Yo porque pensé que estabas a la carrera, ya te ibas ahí. No, 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 para nada. Contanos un poco, entonces, detrás de todo esto, el objetivo. Bueno, con lo que me has contado, creo que ya queda más que claro, pero sería bueno hablar del objetivo porque en el área urbana nosotros no tenemos más que esa autonomía. Más que ir a un supermercado, a un mall, y comprar comida procesada y enlatada, etcétera, etcétera. Eso me imagino que es parte de los objetivos, independizarnos en ese sentido. Sí, yo creo que tenemos y a veces nos olvidamos también el derecho a la ciudad o vivir a la ciudad. Entonces, porque muchas veces pensamos que no podemos generar en estos espacios este tipo. Ajá, el derecho a la ciudad creo que es un derecho que a veces nosotros lo vemos también desplazado porque no tenemos espacios donde vivir o son muy pequeños, como estos espacios que estoy mencionando. Pero también tener derecho a la ciudad es tener derecho al espacio donde cultivar. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos un problema porque empezamos a armar ese huerto y de repente llegaron los del cajón y me pusieron literalmente una multa a mí porque estaba enfrente de mi casa y vivía en un edificio. Porque estabas usando un espacio. Sí, estaba un espacio que es zona verde, pero que otras personas habían construido otras cosas y no había ningún problema. Cuento esto en forma de experiencia porque nos reunimos con quienes estamos recibiendo el taller porque estábamos emocionados y emocionadas para realizar este huerto y llegaron, alguien habló, vea, porque sí, vea, para trabajar en un huerto tienes que hacer bulla, tienes que ensuciarte, tienes que enlodarte. Entonces, alguien habló. Entonces, la respuesta de nosotros era bien fácil. O nos rendíamos, dejábamos ahí el huerto, no lo seguíamos, lo trasladábamos a otro espacio. O sea, ya no tener derecho a la ciudad, no que buscar un espacio más amplio, un terreno. Pero decidimos ir a pedir firmas a cada una de las personas que vivían en los edificios. Entonces, anduvimos subiendo hasta la cuarta planta y resulta que una de las personas trabajaba en la alcaldía. Puros testigos de Jehová. Puros testigos de Jehová, tocando, profesando la agroecología urbana. Hasta se veía la risa de Eduardo. Sí, pero es que parece una religión, pero debería ser una religión la agroecología urbana. Entonces, fuimos y al final, este, llegaron y me dijeron los de la alcaldía, no, no, disculpe, nosotros queremos hacer eso, vea, siempre hemos querido hacer eso. Bueno, hagámoslo, pues. Bueno, en algún momento sí, yo me quedé con eso, vea, con esa crítica. Pero creo que generamos también o movimos un poco ese chip que tiene la gente de que no se puede cultivar o que uno no tiene derecho a esos espacios. Para serles sinceros, solo una vez me he comido rábanos del huerto. Los demás los hemos regalado a las personas y eso ha generado de que ellas también quieran cultivar. Bueno, pero creo que el fin primordial es la soberanía alimentaria en estos espacios en los que crees que no se puede cultivar. Bueno, pero también tenemos otras visiones, vea, que tienen que ver más con los políticos. También ya se nos han acercado personas como de la mesa de soberanía alimentaria para que seamos parte, la coordinadora de movimientos populares. Estaba pensando que también trabajar con la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua porque son temas que son vinculantes, vea. Y hace poco estaba viendo justamente un video del Padre Tilo, vea, que en paz descanse, que decía sin agua y sin comida la niñez no puede ser feliz. Y creo que es bien importante ver niños y niñas también participando porque es lo que vamos a dejar. Para serte sincero, mi celio suburbano al principio se iba a llamar semilla suburbana porque es dejar una semillita, vea. Pero después esta compañera, Nuria, con Toto, que vino la vez pasada, empezaron a investigar y la última práctica que hicimos era sobre buscar biselio, sobre buscar microorganismos de montaña para generar un abono natural, para generar nutrientes para la tierra. Y decidimos cambiar la miselia suburbana porque no se ve. O sea, vos no ves, está debajo de nosotros y está generando un montón de vida. Entonces nosotros lo vimos así también. Porque dentro del colectivo puedes decir, bueno, hay gente que está en organizaciones ya, pero ellos lo ven aparte, vea. Porque hay que ser sincero, hay en espacios que las organizaciones no pueden entrar. O sea, y no lo digo solo por el grado de peligrosidad, sino lo digo porque están tan cargados de cosas que tienen que cumplir una agenda que creo que hay que generar estos colectivos que trabajen pequeñas cosas, pero que sí generen un impacto. Y este impacto sí se está causando en la Zacamila, a tal grado que hemos ido a conocer otros procesos, por ejemplo, otros procesos comunales, donde están haciendo también invernaderos. Y allí en el invernadero también están sembrando cositas que sí son comestibles. También nos invitaron, FECORACEN, hace poco a conocer un poco sobre la escuela agroecológica que tienen en La Libertad, que se llama El Faro. Entonces ahí hay un intercambio también de conocimientos, porque no es lo mismo cultivar en una zona, y lo repito, rural, que en una zona urbana. Mira, y en ese sentido ustedes, por ejemplo, ¿cómo van teniendo las ideas a futuro? ¿Por seguir formando más gente y seguir formándose ustedes mismos? ¿Quién les da las capacitaciones también? Porque todo esto se requiere de alguien que conoce bien. Mira, no, 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 fíjate que no solo tenemos una figura, tenemos varias figuras entre esos hombres y mujeres que tienen conocimientos en diversas cosas. Y te lo digo porque nosotros tenemos que generar también nuestro propio lenguaje. Y suena así bien astral, pero por ejemplo, para cultivar en la zona rural, tienen sus métodos. Tienen sus métodos que vienen de generación en generación, que los pueblos indígenas nos han enseñado. Pero cuando decimos nuestro propio lenguaje, es nuestros propios términos, porque en la ciudad se cultiva diferente. O sea, no tenés la misma cantidad de agua, no tenés tierra. O sea, nosotros hemos, de verdad, literalmente, hemos tenido que romper cemento, hemos tenido que conseguir madera para hacer las camas de siembra, traer tierra de otros espacios, cortar bambú y generar eso. Entonces, creo que hasta se podrían generar otros términos. Entonces, quienes capacitan son diferentes personas, ya mencionaste uno. Pero, por ejemplo, ahí está Carlos Cotto, que tiene un gran conocimiento sobre el tema de soberanía alimentaria. Está Carlos Díaz, que también está trabajando con Niñez en la Libertad. Está Nuria, que sabe un montón sobre arquitectura y también sobre plantas. Está Alejandra, que sabe sobre qué alimentos o la forma nutricional de comer bien. Y hay otras personas que tienen otros conocimientos y que esa es una idea, estarnos recapacitando, capacitando, mejor dicho, y conociendo de otras personas. Pero la idea es que seamos justamente esa semilla para que se generen otros colectivos. La idea no es ser nosotros como miselios, una gran organización. Por eso decimos que somos un colectivo, esperando que nos vean y digamos en otra comunidad, en tu comunidad, vea a alguien y diga, hagamos un colectivo y trabajamos con el tema de soberanía alimentaria y de huertos urbanos. Si estos bichos, estos señores, estos niños y niñas pueden hacerlo, ¿por qué nosotros y nosotras no? Por ahí va. Y los procesos, digamos, si alguien se quiere acercar y aprender o llevar, porque puede formar el colectivo, vea, pero hay que tener a alguien que te asesore y empezar, digamos, a hacer esas prácticas que vos decís, vea, que te identifiquen dónde vas a cultivar, que te identifiquen en la zona de tu vivienda, cómo puedes hacer, etcétera. Todo eso, ¿ustedes dan el apoyo? ¿Cómo es la dinámica? Sí, sí, pero fíjate que al final es eso, es la técnica de aprender haciendo y aprender equivocándote. Pero para cosechar, aunque sea un rában. No, 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 bueno, sí tenemos el conocimiento, pero por ejemplo, o sea, sí se pueden asesorar, pero por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia, y la voy a comentar, recuerdo que las primeras cosechas fueron abundantes, teníamos lechugas, teníamos rábanos, pero en algún momento, porque está enfrente de mi casa el huerto, tuvimos ahí un descuido y se metió una polilla. Entonces la polilla generó que hubieran gusanos que se comieron la mayoría de plantas, de verduras que habíamos cultivado, pero también nos pusimos a hacer el análisis, y era que habíamos generado otro ecosistema en un espacio, empezamos a ver insectos que no existían. Entonces, muchas veces tenemos el mal concepto de plagas, y realmente son parte de eso. Entonces, a través de eso, cada quien ha ido aplicando sus técnicas. O sea, nosotros nos hemos equivocado tantas veces, pero de repente viene alguien, miren, pero yo apliqué el alcoajo, que es un repelente de insectos a base de alcohol a ajo y chile, y se fueron. Ah, miren, a mí, yo tenía tal insecto, y hice tal cosa de lo que aprendimos, porque posiblemente no funcione lo mismo en tu espacio, porque va a ser otra plaga. Pero sí, si en algún momento quieren recibir algún taller sobre algo específico, están las personas idóneas, y eso es básicamente el papel que tiene también Miselio, y que nosotros no dejamos de aprender. Por ejemplo, llega alguien con una nueva técnica, me dice Carlos Cotto un día de estos, Eduardo, ¿y cómo vas a hacer cuando deje de llover, por ejemplo? ¿O qué vas a hacer cuando te, no sé, te vas una semana a vacacionar o algo, y no vas a estar en tu casa? Entonces, aquí está la técnica de gotea, la técnica loca, lo que caiga, una botella con un oído, con un palito, y la pones, y ahí vas a tener siempre agua. Entonces, yo creo que eso es lo rico de Miselio, y que sí, si en algún momento solicitan, pues ahí están las redes de Miselio Suburbano, y podemos básicamente tener ese intercambio, porque para nosotros es necesario aprender, hemos aprendido un montón de los campesinos y de las campesinas que trabajan en zonas rurales, pero es diferente, en zonas urbanas. Entonces, ese intercambio de conocimientos es súper rico, y creo que vos, por ejemplo, vos podés cultivar en macetas, o sea, mira, aquí está el logo de Miselio, y bueno, después quizás se los voy a enseñar así a todos y todas los que nos están escuchando. Entonces, aquí está, y básicamente es una semilla, y la semilla tiene las raíces del Miselio, y en la semilla adentro está una figura humanoide, que no la hemos definido, porque hay hombres, mujeres, etcétera, etcétera, y ahí vemos unas hojas, y las hojas son de rábanos. ¿Por qué decidimos rábanos? Habían tantas hojas, porque es un cultivo súper bondadoso, o sea, vos cultivas rábanos y en 22 días los tenés. Vos tenés una maceta, cultivas rábanos, y ahí están, y los podés seguir reproduciendo. Y hay un montón también de hierbas aromáticas que podés cultivar. Yerba buena. Yerba buena, bueno, albahaca. En un momento estuvimos haciendo pizza y hacíamos la pizza margarita y la albahaca del huerto a la mesa, como había una campaña por ahí. Entonces, creo yo que sí es posible, y cada vez vamos intentando cultivar cosas nuevas. Y cerveza artesanal. Fíjate que parece chiste, pero es algo bien revolucionario. La chicha para mí es bien revolucionaria, porque no estás pagando a las grandes empresas que se están acabando los ríos. Y te pone quieto en mediados. Sí, lo malo que no tenemos el húpulos aquí para generar la cerveza artesanal, pero sí es revolucionario hasta eso, no es un chiste para los que les gusta andar alegre. ¿Por qué no? Pues sí. Es alimento, hay trigo, hay todo. Sí, sí. Es como comerte un pancito. Puede ser. Pero líquido. Ajá. Y más rápido, hace digestión más rápido. Mira, y nosotros dándonos paja con la cerveza, Kiko. No, 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 no. O sea, sabemos de que es una crítica al consumo de la cerveza y que empresas, que no voy a decir el nombre, ¿verdad? Se están acabando los ríos, varios ríos. Pero, ¿qué pasaría si vos pudieses generar tu propia cerveza? Creo que cambiaría un poco esa dinámica capitalista de estas grandes empresas. Entonces, no lo veo como algo lejano. Yo una vez le dije a alguien, cuando, o sea, si un día voy a ser ambientalista, es cuando genere mi propia cerveza. Y ahí es como generar tus propios cultivos. Sí, sí, es justamente eso. Porque es a través de lo que vos tenés. Por ejemplo, estas personas que hacen vinos artesanales. Ahí nos está poniendo música. Ahí nos está poniendo música. Entonces, quienes hacen vinos artesanales de maíz, de tamarindo, de jamaica, pues, se queda ahí en lo local. Entonces, creo que no es mala idea. Entonces, a través de eso, y creo que podríamos cultivar algo, algunas cosas que puedan generar, por ejemplo, tamarindo, ¿verdad? Para generar algún vino. Entonces, no cerveza, porque no tenemos algunos componentes que vienen de extranjero. El vino artesanal, por ejemplo. El vino artesanal, por ejemplo. Mira, y en ese sentido, vaya, la colectividad, ya me la mencionaste, que no es necesariamente la necesidad de expanderse, sino de que se motive más gente para crear diversos colectivos. Pero, digamos que de alguna manera, ustedes ya tienen como un camino recorrido, ¿verdad? Sí. Y no están cerrados a que también la gente se siga integrando a ustedes. No, 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 para nada. Al contrario, Carlita, que está trabajando justamente en FECORACEN y también es parte de Vanguardia El Salvador, nos hizo una crítica y un cuestionamiento a todos y todas, y me pareció súper acertado. Y me dijo, bueno, en mi celio hay más hombres que mujeres. Y me dice, yo conozco a amigas ecofeministas que podían aportar sobre esto. Y justamente ella reconoce a quienes están trabajando en el proceso y me dice, es necesario vincularlas o que sean parte de él para que generen también, o sea, que sean lideresas. Porque la idea tampoco es quedarnos, o sea, sí, es un colectivo, pero, por ejemplo, creo que es importante la parte política y social también. Entonces, por eso que te mencionaba que queríamos ser parte de estos espacios, para también tener nuestra opinión desde otro enfoque, desde otra perspectiva, desde la perspectiva, y te digo, no de ONGs, y no estoy juzgando ni estoy criticando a las ONGs, hacen un gran trabajo, pero sí desde una población que en un momento dado no tenía la oportunidad de hablar. Y, por ejemplo, nosotros estábamos pensando en voceros y voceras, pero no ser los mismos y las mismas que en algún momento estamos participando en procesos, sino estas personas que te mencionaba, que acaban de ingresar y están conociendo. Entonces, hay una formación continua con estas personas y ver caras nuevas, pues, ver caras nuevas en la lucha ambiental, en la lucha social, en la lucha de soberanía alimentaria. Y ahí entra también el tema de, me imagino, el estudio. Digamos, ustedes entran al análisis de coyuntura sobre temas como la ley de agua. Sí. ¿Cómo es esa dinámica? Fíjate que, justamente, dentro de, hemos hecho una agenda, y dentro de esa agenda están talleres de conocimiento, de intercambio de conocimiento. Y, por ejemplo, si una persona sabe sobre el tema de ley de agua, pues, da un taller para nosotros y nosotras mismas, para después irlo a replicar en nuestros propios espacios. Y ya que estamos mencionando eso, estamos preparando una actividad, les debo la fecha, pero es una actividad, justamente, es un cineforo, para ir a ver una película que se llama Pompoco, La Guerra de los Mapaches, que es una película de estudio Ghiblin, pero que te va a generar que hagas una crítica y que veas también la destrucción de las grandes empresas, hacia los ríos, hacia los cultivos. Entonces, esos espacios están abiertos. Y ahí creo que también las personas pueden ser parte de miselios, o simplemente pueden opinar sobre este tipo de actividades, que creo que son necesarias, porque muchas veces pensamos que no se puede combinar la alegría con la lucha. Y así lo decía también Margarita Posada, lo decía, o sea, ¿de qué sirve una lucha sin alegría? ¿O los programas de radio? Sí, los programas de radio, una radionovela podría llegar a las personas. Entonces, estos tipos de espacios creo que son súper necesarios. ¿Qué nos estás poniendo, Eduardo? Música folclórica. Música folclórica. Música. Eso. Entonces, creo que eso te genera otro tipo de acción para que se vinculen otras personas que no se pueden vincular, porque a veces pensamos, vea, entonces, si yo no sé de derechos humanos, si yo no soy activista, no puedo estar en la lucha. Pues claro, desde el momento que cultivamos en un espacio, en una jardinera, estamos haciendo grandes cambios. Perfecto. Ya estuvo, Eduardo. ¿Se nos acabó el tiempo? Ah, pues se nos acabó el tiempo. Y, este, nada, qué rápido, pero agradecerte por haber estado aquí, este, Eduardo, por habernos platicado del proyecto colectivo. Bueno, gracias a ustedes y gracias también a los Radio Escucha. Y, bueno, sigan viendo Ventana Ciudadana, porque creo que es un espacio para hablar justamente sobre estas temáticas y sobre estas nuevas propuestas también. La próxima voy a traer la plancha para que Eduardo me planche el banner. Vaya, vaya. Pero incluso eso, eso es parte de eso. O que me planchen a mí el pelo porque venía despeinado. Vamos a venir con la sesión de belleza. Eso. Así que nada, amigas, amigos, gracias por habernos sintonizado en su programa Ventana Ciudadana. Recuerde, lunes y jueves a las 10 de la mañana nos estamos encontrando a través de Facebook Live, de YouTube y de la red Arpas. Y aquí en San Salvador, la 92.1, por supuesto. Así que esté pendiente de las redes y nos encontramos en la próxima. Adiós. Hasta luego. Ventana Ciudadana. Una mirada al qué hacer de diversas organizaciones sociales. Ventana Ciudadana. Recuerda sintonizarnos lunes y jueves a las 10 de la mañana a través de la red informativa de Arpas. Gracias. 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 Gracias.